A lo largo de estos días hemos visto junto al salmista la importancia que tiene el vivir en la casa de Dios. Pero hoy me gustaría ir un poquito más allá para terminar esta serie basada en el Salmo 84 y me gustaría dejarte con este pensamiento. Dios mismo es tu casa. ¿Alguna vez lo habías pensado de esta manera? En el Salmo 91 el salmista dice porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Dios es nuestra habitación. Fíjate en la progresión de este pasaje. Primero, Dios es tu esperanza, aquel en quien esperas. Segundo, haces de Dios tu habitación, aquel lugar en el que habitas. Y tercero, como consecuencia, el mal y las plagas no pueden tocar tu habitación, ya que ninguna plaga puede tocar a Dios, que es tu habitación como hemos visto antes. Sí, cuando habitas en la presencia de Dios, en una comunión profunda y continua con Él, estás revestido de su protección. Eso no quiere decir que no pueda haber ataques ni situaciones complicadas que quieran venir contra ti. Esos momentos vendrán, pero Dios estará contigo para ayudarte a sortearlos y te dará sabiduría para saber lo que tienes que hacer en cada momento. Es por eso que el salmista termina el Salmo 84 diciendo, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Sí, querido amigo, una tremenda felicidad y bendición es derramada sobre tu vida cuando decides de todo corazón confiar en Dios. Ven ante su presencia en este día y no salgas de ella. Que Él esté siempre presente en cada cosa que hagas y que habites en su casa ahora y por siempre para la gloria de su nombre. Eres un milagro.